Puñetiza señores, eso es puñetiza segura, mira como se dan duro ¿Qué pasó muchachos? ¿Qué ha pasado aquí? Una pelea, una pelea, sí, dos manes sacaron la pica, esa es la cabeza aquí ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Como un huevo, los manes se pelan por huevo, ay c***a nomás ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? Contándole el loco que me andan rayando la zona, pescados ¿Y te dieron duro o tú le diste? ¿Cómo fue la cosa? No sé, de una, que se hiciera pelear de una ¿Pero cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Que me andan rayando la zona, pescados ¿Vienen a invadir tu zona? ¿Vienen a invadir tu zona? ¿Vienen a invadir mi zona, pesa marrecha? Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Gualas da Silva y bienvenidos una vez aquí a mi canal En esta ocasión vamos a presentarles un nuevo episodio titulado No, eso es el Chapulín Colorado, ¿no? Bueno, en esta ocasión he venido a preguntarle a todos los muchachos ¿Qué saben acerca de Sergio Ramírez? ¿Será que lo conocen? ¿Será que no lo conocen? Vamos a ver qué pasa Pero espérate un momento porque tengo un invitado especial ¡Que pase Sergio Ramírez! ¿Qué tal mi brother? Estoy aquí con Leonard Blum, un youtuber reconocido nacional e internacionalmente ¡Gracias mi compa! Oye, como había dicho Gualas da Silva Vamos a hacer la pregunta aquí a los estudiantes ¿Qué conocen a Sergio de Sergio Ramírez? Vamos a ver si lo conocen o no lo conocen Vamos a ver qué nos dicen ¿Qué hay mi brother? ¿Cómo te llamas tú, ñaño? ¿Cómo te llamas? Chele, Chele ¿Chele? Simón ¿Cómo así Chele? ¿Por qué razón Chele? Porque así me pusieron por mis padres ¿Chele? ¿Te pusieron tus padres? ¿Y quién te lo puso a ti? Mi padre Tu papá te lo puso Simón Tu papá te puso Chele Ya, Simón ¿Dónde? ¡Oh, madre mía! ¡Oh, ponte pila! ¡Oh, que están buscando la gente! ¡Esa es! ¿Todo bien? ¿Y esos dientes con sarro? ¿Qué se debe? Ya, porque no me los lavo, que maldita Oye, hablando de eso, te voy a hacer la siguiente preguntita ¿Tú has escuchado de Sergio Ramírez? Sergio Ramírez, no sé quién chucha es ese huev** Yo ando ahorita en otra materia ¿Vos ahorita estás preocupado por otras cosas? Ya, yo te voy a hacer la siguiente pregunta ¿Tú has escuchado acerca de Sergio Ramírez? No, aquí en ese huev** ¿Cómo te imaginas que es él? ¿Alto, flaco, gordo? Alto ¿De qué país piensas que es él? Aquí, pues donde me va a decir Suponen que lo están buscando, pues aquí Mira, Sergio Ramírez te está viendo en este video Dale unas palabras para el que lo andan buscando Simón, por la materia de inglés que sabía me dejó ¿Y por qué te dejó? Porque me vale... A ver, te voy a hacer una pregunta en inglés ¿Cómo estás? No, no sé qué chucha dice, hombre Pero digamos que por ahí te entra la curiosidad de conocerlo a Sergio Ramírez ¿Cómo más o menos te lo imaginas así? Yo quiero conocer a Mia Khalifa ¿Por qué la quieres conocer? Porque hacía los pornos ricos, pey ¿Qué tú sacas con eso? Ah, pues me hallo el ganso, bro Mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, ñaño? ¿Todo bien? Todo bien Bien, bien, bien Bien, bien ¿Cómo te llamas tú? Yo, Samuel ¿Samuel qué? Samuel Moncada ¿Samuel Moncada? ¿En qué curso estás tú? Mi primero A Vente para acá, Samuel A ver, Samuel, te voy a hacer la siguiente pregunta ¿Tú alguna vez has escuchado acerca de Sergio Ramírez? Yo no he escuchado decir güey ¿Quién piensas tú que es él? Tal vez cualquier achero carebé ¿Quién quiere montar la demás de hijo de p***? ¿Quién más que quiere montar la suya? Ya ¿De qué parte eres tú, mi brother? Yo, aquí mismo, pey No puedo argumentar nada ante esa lógica A ver, ñaño, cuéntame Dime la verdad ¿Quién es ese famosísimo Sergio Ramírez? No sé ¿Quién es ese g***? Es uno de los mariconeros allá del sur ¿Tú piensas que él más vive en el sur? Sí ¿Y qué hace ese man allá en el sur? No sé Vender el culo, crea ¿Neta, me lo juro? ¿En serio? ¿Solamente eso? Sí Oye, y... Ella no puede hacer ninguna toma Y usted sabe que ante la ley ¿Usted se toma el nombre, señor? Porque usted no puede hacer eso ¿Por qué razón no se puede? Porque él es menor de edad Y tiene que tener la actualización del padre Él no puede tomar decisiones Y eso ya lo saben todos ellos Así que eso Yo puedo llamar a la policía tranquilamente Yo es una amenaza Simplemente estoy comunicando Y apágame esa notita ahí Hey, espérate un momento Antes de continuar viendo este video Me gustaría que te suscribas aquí a mi canal Para que continúes viendo más videos No te olvides también seguirme a mi cuenta de Instagram Yo estoy como Wallace Da Silva Esa es, ña, ¿todo bien? Todo, pozo Somos el mismo porte, ¿no? ¿Tú crees? ¿Y si nos besamos? De uno Puercos, cochinos, marranos Esa es trompa de burro Siempre he sido un fan tuyo, hermano Siempre he sido un fan tuyo ¿Qué belleza, tú? Me emociona, maricón Yo te veía cuando tú le hacías huevada a los chamberos en la calle Claro Pobre, yo me estoy grabando Mi llave, que no sé con quién estás metiendo ¿Puedes hablar bien, que no te entiendo nada? No me estás hablando O te estoy hablando bien, mi llave Me corté de noche Si puedes hablar bien en el español ¿Qué hace, te entiendes? Con la pista sí rapeo Ya, tú vas a rapear ahorita Ya, ahorita sí ¿Estás dispuesto a rapear? ¿Qué sabes hacer tú? Rapear, por eso ¿Qué canción vas a rapear? Ya, pozo, cualquier huevada pura Es que ya, pozo, rapear es improvisar Pues no es ninguna canción La verdad, las cosas como son, ¿no? Ya, 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 pero no me pegues, ¿no? Ya, ya, ya Ok, dale Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¡Ama, ya que tiene que comenzar la huevada! Vale, ver ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo te llamas tú, ñaño? Me llamo Josué Javier Josué Javier Simón Ñaño, te hago una pregunta ¿Tú sí has escuchado acerca de Sergio Ramírez? No, no lo he escuchado, pero Según los comentarios de unos amigos Es un man que anda cortando pelos Y dice que anda agarrando el huevo y toda la vaina Hasta miedo me voy a cortarme el pelo a mí O sea, que el man es un peluquero Simón Es un estilista Simón Tiene su propio gabinete de belleza Simón Y tú ya te fuiste para allá Voy a ir ¿Vas a ir? Simón ¿Para qué? ¿Han dicho? Quiero ir ¿Para qué quieres ir tú para allá? Para perder la vicinidad O sea que tú eres Coco Simón ¿Tú también lo has perdido? No ¿Lo tienes intacto? Simón ¿Con quién lo quieres perder tú? Contigo ¡Yo por ahí no paso! Me da tristeza lo de Sergio Ramírez Pero si él fuera mi abuelito Yo lo llevaría a viajar conmigo A viajar conmigo Lo llevaría a España O lo llevaría a conocer Muchos países, muchos países Porque sabes que yo lo hago con la matriz Y hacerlo a muchas cosas que Otros que no dicen Otros que no dicen Ojalá que fuera mi abuelito Así A cualquier rapper le compito Que fuera mi abuelito Pero tranquilo Mira que yo lo hago Saco el cartucho Tranquilo A ese man lo quiero mucho Si fuera mi abuelito De verdad que lo querría Con todas las rimas que vengo Sabes que lo hago y lo tiro todo el día Todo el día Tengo todas las notas mías Sergio Ramírez Que tengan unos buenos días ¿Cómo así te dicen este indio? Ese es mi apellido Ah, ¿tu apellido es indio? ¿No es cuerpo de carbón? No Ah, pensé que eras carbón Por eso te estaba ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Tranquila Es una bromita Tú qué opinas de eso de Sergio Ramírez Dice que se lo pusieron mal, dijeron Yo no sé Pues allá esa decisión De cómo se lo quisieron poner ¿Y a ti cómo te lo ponen? No, yo no O sea, el micrófono en la boca Te estoy hablando Ah, normal Pero yo como me lo voy a poner a mí ¿Cómo te lo imaginas más o menos hacer hijo Ramírez? No sé Porque yo no Así todo guapo Todo hermoso ¿Sí o no? Ha de ser guapo Ah, no ha de ser un indio como tú Yo soy un indio pinta A ver si me entiendan ¿Un indio pinta? Ya A ver, ¿cómo conquistarías una pelada? Un pirupito Un pirupito No, me le escribo unas cartitas en chat Ah, que con esa cara también ¿Qué va a dar pirupación? Ya Bueno, y aquí estamos con Kea ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo te va en esa gira promocional? ¿Qué andas por todos los países? Muy bien, muy bien Cántame una canción de esa que tú te sabes A ver Baby, baby, baby Oye, oye ¿Qué te pasa? Pues ese es Justin Bieber Ese no es Ekea Ñaño, te hago una pregunta ¿Tú sí sabes quién es Sergio Ramírez? No ¿Alguna vez lo has escuchado? No ¿No sabes nada sobre él? No Pero más o menos, ¿tú qué piensas? ¿Tú quién te imaginas que es él? El huevo Un presidente ¿El presidente de qué país? Puerto Rico ¿El presidente de Puerto Rico? Ya ¿Y tú, este... ¿Qué piensas que hace ese man en Puerto Rico? Hace obras Sergio Ramírez se dedica a hacer obras en Puerto Rico Sí ¡Droga, coño! ¿Qué más piensas tú que hace él por la vida? Así viene, está para la ciudad y esas cosas Mándale un saludo a Sergio Ramírez que te está viendo en este momento Saludos, cachudo ¿Y eso qué son? ¿Qué son? ¿Ojos o qué? Son mis ojos naturales Es que parece como que tuviera un pedazo de mierda aquí ¿Has escuchado a este man de Sergio Ramírez? Yo soy huevo Yo no lo conozco Yo estoy preocupado ahorita porque estoy en supletorio directo ¿Está plena? Sí Ah, ahora sí te entiendo Por eso es que tú ni sabes quién sabrá de ese man No sé nada ¿Y en qué materia te quedas? En toda Mijo, y más o menos, ¿cómo te crees que tú lo imaginarías al Sergio? En el caso que te lo lleguen a presentar ¿Y quién es ese man también? Por eso te ves un man que ahí se hizo viral con Luisito Comunica Que el man comentó ahí y Luisito lo mandó al millón de suscriptores o dos millones, creo Ya no sé cómo será ese huevo Si tú llegaras a la fama como el man, ¿qué harías tú? Pasar de año Ahí tendrías plata para bailar a los profesores Normal Normal, ¿está bien hacer esa huevada? Sí, pues sí, todo el mundo hace eso Te tenía que decir y te dijo ¿Qué harías tú si lo tienes a Sergio Ramírez aquí, presente? Él pidió una foto y un hijo No sabía que eras homosexual En serio, Simón ¿Te gusta Sergio Ramírez? Simón ¿Cómo te lo imaginas tú que es físicamente? Tom, papi Papazote Papazote, rico de ahí Y esas mariconadas a mí no me gustan Yo con el chamo Yo también que quiero que venga a rapear el chamo Porque sabe que lo hacemos rapeando Porque sabe que el chamo también es mi hermano Estamos saliendo aquí cuando comenzamos a rapear ¿Sabes? Comenzamos a rapear porque, ¿sabes? Estamos cogiendo fama en el canal Si es verdad que mira hermano Aquí viene el chamo con los ecuatorianos Mi hermano, todos somos hermanos Eh, eh, estás claro Que en esto a Nemiah le gano Le gano porque para improvisar En verdad que es muy malo Dice que es muy malo Pero mira como Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, posi, posi Que es muy malo Me dice este en sí Pero tranquilo Mira como lo parto Yo lo hago así Tranquilo que yo lo parto este en sí Agradece que te doy Casa en mi país Y eso fue todo chicos La hemos pasado súper que bacán Aquí con mi brother Leonard Blue Gracias brother por invitarme aquí a tu canal Nos hemos divertido bastantísimo aquí en el colegio Ya que mucha gente respondió muchas respuestas Bastante graciosas Respondió muchas respuestas Fuecinos Respondió muchas preguntas sería la cosa Exactamente Respondió muchas Igual nos divertimos demasiado Nos divertimos demasiado Dimo Creo que por lo que ahorita acabas de decir También mucha gente se va a reír Bueno ya sabes Si te gustó el video Deja tu súper like Suscríbete al canal de Leonard Blue También que está como Leonard Blue Si o que Exactamente chicos Igual aquí está mi tatuaje Le puedan hacer pausa al video Para que vayan Y se suscriban a Leonard Blue Nos vemos chicos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.